Un avance del 65% aproximadamente registran los trabajos de construcción del complejo de gobierno La Retama en Altamira, por lo que el alcalde Armando López Flores, en compañía de funcionarios del ayuntamiento, realizó una visita de inspección para constatar que dicha obra sea culminada en el primer semestre del año, destacando que no solo será un beneficio de modernización en servicios, también representará un ahorro por arrendamiento en arcas municipales. La verdad que vamos bien y como dice el ingeniero, vamos a partir de mediados de mayo, finales de mayo, empezándonos a entregar los primeros edificios para irlos ocupando y equipando, y en esa medida empezar a desalojar las oficinas que traemos ahorita por todos lados allá en la ciudad. ¿Ese es el objetivo? Sí, dejar de pagar ese millón de pesos que se va ahorita en rentas, y aparte concentrar toda la administración. ¿Es un proyecto que se veía muy lejano para el detalle de los cargos? Pues la verdad que sí, a veces hay que amarrarse un poquito el cinturón en otras cosas, pero yo creo que era necesario, era importante el tomar esta decisión y el llevarla a cabo, y sobre todo en el concepto que lo estamos llevando, muy acuérdida a lo que a los tiempos de modernidad nos exigen, que es un proyecto sustentable. El alcalde, en compañía del secretario de Obras Públicas y demás funcionarios, realizó un recorrido por los tres edificios que comprenderá este complejo de gobierno, donde el encargado de obra detalló el diseño vanguardicia de la edificación y demás puntos técnicos de los trabajos realizados donde no se afectarán condiciones del vivero anexo. El vivero va a seguir funcionando, le reitero, las áreas que pudieran ser para jardín van a ser para vivero, o sea, inclusive la gente cuando venga a la visita se va a poder llevar su plantita, esa es la idea. ¿Qué porcentaje de personal va a trabajar aquí, alcalde de toda la administración? Todo. ¿Todo el 100% va a estar aquí concentrado? Pues todo lo que es administrativo de oficina, aquí tienen que estar. ¿Y la presidencia municipal para cuándo se pretende que se le sea entregada allá? También para julio, ese es el compromiso. Noticieros, Canal 9.